Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la participación del municipio de Sonzona en diferentes competencias deportivas, donde no solamente la zona urbana ha sido protagonista, sino también la zona rural. Una buena actuación logró Sonzona en su visita al municipio de San Luis el fin de semana pasado en la Copa Oriente de Fútbol de Salón. Contarles que como bien es sabido, les veníamos diciendo que estamos participando en la Copa Oriente de Fútbol de Salón organizada por el municipio del Carmen de Iboral. El fin de semana pasado tuvimos participación en el municipio de San Luis, con tres de las categorías que tenemos, que fue la sub-19, la sub-22 femenina y la sub-22 masculina. Acompañando estos procesos entonces por el profe Hernando Loaiza y el profe Diego González, los cuales venimos arrojando buenos resultados. El fin de semana salimos victoriosos de este bello municipio y pues esperamos seguir avanzando y que este año, queriendo Dios, se nos den las cosas y poder salir campeones, si no es con las cuatro categorías, con alguna de las cuatro, de esta bella Copa Deportiva que organiza el municipio del Carmen de Iboral. De igual forma, durante el fin de semana anterior, se tuvieron múltiples encuentros de deporte rural. El fin de semana pasado, el día viernes, estuvimos en el corregimiento de la Adanta, realizando una cuadrangular femenina, masculina y categoría juveniles, donde en el corregimiento se tuvo muy buena acogida y que venimos avanzando no solo acá en la cabecera municipal, sino también en los corregimientos. El día sábado también tuvimos esta hermosa participación en el corregimiento de San Miguel y el día domingo pues retornamos acá a la cabecera municipal para seguirle dando a las veredas de la cabecera municipal y acompañamos unos procesos, primero en Manzanares abajo, un torneo relámpago en beneficio de la escuela y en beneficio de la Junta de Acción Comunal. Estuvimos en Manzanares Centro, también en un torneo relámpago, también en beneficio de la misma comunidad de este sector y asimismo pues nos desplazamos rápidamente para el corregimiento del Alto de Sabanas, donde después de 10 años prácticamente de tener inactividad en fútbol, pues organizamos un torneo de fútbol con la participación de 8 equipos y le dimos apertura el domingo pasado, donde creemos que tenemos grandes retos de sostener este gran torneo de fútbol, acompañado pues de los líderes de la zona del Alto de Sabanas y en beneficio de toda la comunidad y de todos los deportistas del municipio, de la zona rural, perdón. Hablando ahora de proyección, Sonson se ha lista para participar esta semana de la fase regional de juegos escolares, donde tiene opción en varios deportes de obtener importantes medallas. Sonson siempre lo he manifestado, Sonson ha venido siendo pionero en los deportes individuales, lo que es el tema atletismo, tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, BMX, que viene sobresaliendo bastante, y en esta ocasión pues le corresponde al tema del atletismo representarnos en las finales departamentales de juegos escolares, alrededor de cinco deportistas más el cuerpo técnico viajarán al municipio de Río Negro a estas finales departamentales, donde tenemos aspiraciones pues a medalla con estos pequeños deportistas que serán el futuro del deporte del municipio de Sonson. Y asimismo pues también próximamente estarán viajando unos niños de tenis de mesa nuevamente para esquelafonarse en selección Antioquia y que creemos pues que seguimos avanzando y metiéndole bastante al deporte, ya cerrando digamos lo periodo que no es fácil, pero que sí queremos entregarlo todo hasta fin de año como tal.